¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Televisión Noticias. La última de esta semana. Vamos llegando al fin del día viernes. Seguramente los hinchas de arriba y los hinchas de boca, bueno, esperando el sábado con mucha expectativa, con nerviosismo. Es porque se va a vivir uno de los clásicos más importantes de la historia. Ahora lo vamos a acompañar nosotros con información. Vamos a hablar en Mercedes de una situación que se está planteando dentro de una institución deportiva. El Club de Estudiantes. Marcelo Mancilla, ex dirigente, está pugnando por presentar un proyecto de cara a la próxima asamblea. Hace denuncia pública sobre alguna anomalía sobre la actual conducción que tiene esta institución. En un ratito vamos a tener los detalles. Julián Domínguez estuvo en la ciudad de Lucán, invitado por un gremio, por ESMATA, y allí estuvo brindando una charla. Con respecto a General Rodríguez, vamos a tener la palabra de Natalia Ruiz, concejal. Está marcando un pedido, una idea, para que ese proyecto de Emprende Mujer sea declarado de interés legislativo. Por ahí va a pasar entonces gran parte de esta edición de información. Gracias. Gracias. Gracias.